¿Os apetece hablar con los muertos? Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate. ¿Leura? ¡A ver, Leura! ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Hicimos una sesión de espiritismo. Y desde ese día, algo me persigue. ¿Usted cree en el infierno? No soy creyente. Pues yo sí. El diablo sabe cómo corrompernos. ¿Tú no tienes tu baño, querida? Hará todo lo posible por alimentarse de nuestras debilidades. Mañana quisiera hablar con ella para confirmar mis sospechas. ¿Mis sospechas? Creo que vuestra hija está poseída por el demonio. ¿Y cuántos exorcesmos van a ser necesarios? No debemos pasar de los trece. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?